Aquí estoy con la primera parejita que viene desde Sabana Perdida a un juego nuevo. Hoy tenemos un juego nuevo, una dinámica de inicio para ganar 4, 3, 2 y 1 punto. Se trata de Los Sánchez, la parejita que viene desde Sabana Perdida. ¿Tu nombre cuál es? Alejandra Vargas. Alejandra Vargas. ¿Y tu marido? Rafi. A Rafi le pusieron en su casa. ¿Y quién le puso Nene a él? Su papá. ¿Su papá? ¿Y dónde tú conociste a Nene? En Sabana Perdida, en el Olé de Villameño. ¿Y qué él estaba haciendo ahí? Yo principalmente estaba comiendo helado y él estaba haciendo compras. Ok. ¿Y tú estabas tomando un helado y le saboreaste una barquilla y con eso le... ¡Ay! Espérate, espérate, espérate. Porque ella estaba tomando helado, mira cómo ella se pone de cosas. Ella estaba tomando helado y él estaba en su compra, él no estaba en otra cosa. Pero tú lo viste y tú estabas tomando un helado de la barquilla. Sí, sabor a naranja. Y cuando tú lo viste a él, ¿qué pasó? ¿Te llamó la atención de una vez? Ese blanquito, tú sabes. Oye, ¿que ella vio ese blanquito? Ah, pero ella tiene catarata en los ojos. Ay, Dios mío. Yo no lo veo blanquito, ¿no? Entonces, él te pasó en su compra y tú con tu helado de la barquilla, ¿te le insinuaste con el helado de la barquilla? No. Ajá. ¿Y cómo fue que tú le diste a demostrar que te gustaba? Yo también. Espérese, señor, que yo estoy hablando con ella. Usted no está... Yo no tengo... ¿Usted tenga el micrófono ahí? Usted me dice... ¿Cómo fue que...? ¿Qué tú hiciste? Una picadita. Ajá. Claro. Oh, qué freca. Y cuando tú viste que una mujer que jamás en tu vida tú la habías visto, tomándose un helado con una barquilla, un cono, te da un cambio de luz, como bien dijiste, que no sé yo, una picadita de ojo, ¿qué tú pensaste? ¿Cómo que yo pensé? ¿Qué tú pensaste? A entrarle de una vez. Oye, oh, oh, oh. Ah, o sea, que si aquí te dan cambio de luz alguien tú le entras. ¿Es un cambio de luz? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Un cambio de luz con los ojos. ¿Verdad? ¿Y tú frenaste en seco? Claro, frené en seco. Esto es mío, dijiste. Claro. ¿Te devolviste? Claro. ¿Y fuiste donde ella? Claro. ¿Y qué le dijiste? ¿Cómo cuéntame eso? Porque ya te dieron un cambio de luz, tú frenaste y tú dijiste que eso era tuyo. Claro. De una vez. No, pero de que yo cambié de luz de una vez yo mismo. ¿Cómo? Claro. Y cogiste para allá. Y me la senté al lado de ti. Entonces te le sentaste al lado y a ti no te importó porque tú lo que hiciste fue eso. Claro, porque me gustaba el menorcito, ¿sabes? ¿Cómo? El menorcito le gustaba. ¿Te gustó el menorcito? Y ahí mismo lo dejaste. ¿Y él qué te preguntó? ¿Él vino palomo o vino bien? No, sabe. Con piquete y mineo y me estaba diciendo que sí. ¿Con qué? O sea, porque ya no se pide. Ven para acá, ven para acá. ¿Con qué fue que él vino? Con su cam, su meneo, su piedad, su piquete. Él me preguntó que si tenía WhatsApp, porque ya no se pide el número, se pide WhatsApp. Lo primero, tú tomaste tu helado y el primero se sentó ahí para pedirte el WhatsApp. ¿Y qué le dijiste? Yo le dije, él me dijo que si no podían no conocer, yo le dije, sí, está bien, tú sabes que tú me gustas. ¿De una vez se lo dijiste? Claro, rápido. Ay, Dios mío, pero, niñe. Mucha, ella estaba desesperada, ¿no? Ella estaba en ese parque, ella me dijo, déjame ver qué es. Ay, mi Dios mío, es que ya yo no estoy entendiendo esto. Ella fue que le voló. Ella le dio cambio de luces. Él se sienta ahí y de una vez le pide el WhatsApp, claro que te lo puedo dar, porque es que tú me gusta. Se lo dijiste a sí misma. Le diste el WhatsApp y ustedes, ¿cuándo volvieron a verse o salieron juntos ese día del día? No, nos volvimos a ver en otro lado. Ya. La primera vez. La primera vez. Fueron ahí a la Plaza San Bill. Sí. ¿Y después? Ah, pero ya hay que seguir después. Ah. Hay que dar detalles. ¿Dónde? Pues él le subió a prima de ese hombre. El que gozó fue él. Sí, pero este niño, desde aquí el cuente. Exacto. No, porque ya no conocíamos. Ya, WhatsApp había hablado, ¿qué? ¿Una semana? Sí, una semana. Sí, una semana. Sí, una semana ya. Ya ustedes eran no solamente conocidos, ya ustedes tenían amores, teóricamente. Exactamente. El que no lo sabía era él. Ella, no, los dos lo sabían. Pero al principio él no lo sabía porque ella fue que le voló. Exactamente. Pero fueron entonces en San Bill. ¿En San Bill y qué pasó? No, porque ya nosotros sabíamos a qué íbamos. ¿En San Bill? Sí. Nosotros habíamos hablado todo. ¿Habías hablado todo? Claro. Era juntarse ahí y ahí cerca, Aguiló, en la Gómez. Hay una cosita. ¿Y qué hizo? Fue encontrarse en San Bill. Exactamente. Y ahí mismo el saludo fue un primer beso, una vez un beso en la boca y pidieron un taxi. No, en la Gómez, en la cosita, Aguiló. ¿Se quedaron ahí? Sí, yo estaba muy rápido. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? No, Dios, se quedaron en San Bill. Sí. Amor en San Bill. ¿Y tú vivías con quién? Con mi mamá. ¿Y tu mamá sabía que tú te ibas a encontrar con un hombre en San Bill? ¿Sabes que los padres a veces se ponen medio brutos? Tuve que decirle que era para una tía mía. Ajá. Hace una tarea como siempre. Ajá. ¿Y tú hiciste para San Bill? ¿En San Bill qué pasó? Que ahí, bueno, se dieron el primer beso. ¿Ya ustedes lo tenían hablado? Porque ese primer beso ya es una cosa que se veía venir desde el primer encuentro. Ahí se dieron el primer beso. ¿Y de ahí qué hicieron? Fuimos al cine. ¿Y cada uno para su casa después? No, hablamos. Ajá. Después nos fuimos a la discoteca, ¿sabes? Gozamos, rompíamos. Ya. Ya. ¿Esa misma noche? Nos despedimos. Entonces, ¿cuándo tú lo presentas a él en tu casa? Bueno, yo duré un año con él de novio. ¿Escondidos? Sí. ¿En tu casa no sabían nada? Ajá. ¿Y por qué tú no lo llevabas a tu casa? ¿Qué te pasaba? ¿Sabes? Como los padres se ponen medio brutos y él con su tigeraje y su vaina? Le ha dicho bruto dos besa a los papás. Y el tigeraje de él, entonces, ¿pero cuándo lo llevas? Después, después cumplimos un año. ¿Al año? ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo que te motivó a llevarlo a la casa? No, porque él me demostró que es una persona sincera y así. ¿Te enamoraste de él? Ajá. ¿En un primer momento te gustaba, pero cuando te enamoraste lo llevaste a la casa? Sí. ¿Y cómo le dijiste a tu mamá cuando lo llevaste? ¿Cómo lo presentaste? Ella está riendo, se estaba el tiro. ¿Cómo fue que lo presentaste? Ella se acoló ese chacletazo que le mandan a casa. ¿Cómo fue que dijiste? Mi papá estaba sentado en la casa, yo llegué con él y le dije, papi, le presento su futuro ya. Ay, mi madre, su futuro ya tenía un año de amor. ¿Y qué dijo tu papá? Bueno, mi hija, si ese es el hombre que te trata bien, yo pensaba que me iba a mandar un chacletazo, como dice León. Ajá, y no, fue así. Quería salir de ella. ¿Y tu mamá también lo aceptó? No, mi mamá no quería, ¿sabes? Tu mamá no quiso, ¿por qué tu mamá no quiso? Porque yo soy la única en la casa y tú sabes. Ya, ¿y cuándo entonces ustedes deciden casarse? Después que cumplimos unos tres meses, quise irme de la casa. Oh, espérate, espérate, espérate. Tú duraste un año de amor escondido y tres meses visitándole en la casa. Exactamente. Y me la llevé después del otro mes. ¿Y por qué te desesperaste? ¿Qué pasó? Oh, un año y tres meses y no, me la llevo de una vez. ¿Y tú no le dijiste nada a los viejos que tú te llevas? Sí, sí, yo hablé con ellos y después ellos me dijeron que está bien. Ajá, ¿y cómo fuiste? ¿Con tu cara fresca le dijiste? No, porque yo soy un chamaquito tranquilo. ¡Oyelo! Él es un chamaquito tranquilo. Él se está viniendo. Y propusiste matrimonio, ¿cómo fue la cosa? No, yo le dije. Aquí. Espérate, ¿cómo fue la cosa? Eres loco. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Rafa? Él no, él dice ella que le dice chamaquito bien. ¿Cierto que es un chamaquito bien? Eres tranquilo. Él se tranca, míralo ahí tranquilito. Bueno, él fue y dijo que se iba, ¿o fuiste tú quien dijo me voy? ¿Cómo fue la cosa? No, él le dijo a mi mamá. ¿Le dijo a tu mamá? Sí. ¿Pero ya tú tenías tu ropa recogida? Claro, el bulto abajo de la cama, ¿sabes? No se había hablado. ¿Y ella dijo algo? Ella se bultó, ¿dónde que tú vas? Me voy y aquí. Y te fuiste. ¡Ay, mi hija! ¿Tienen cuánto tiempo juntos, me dijeron ya? Dos años. Dos años. ¿Tienen hijos? No. No tienen hijos. Pero están practicando. Pero están en eso, qué bueno. Aquí están los Sánchez, Rafi. Y pónganse ahí en posición de juego, por favor. Vamos de este lado. Se ponen en posición de juego. Y el tiempo corre. Cuando se coloquen bien, yo les aviso cuando arranca el tiempo. Ya saben lo que tienen que hacer esta parejita. Se van a poner el sombrerito de cumpleaños. Y van a ir, él con los ojos vendados, va a ir dando saltos por instrucción de ella para explotar la mayor cantidad de esos globos. Hay 10 globos en total y tienen hasta un minuto para hacerlo. La parejita que lo haga, que explote los 10 en el menor tiempo posible, acumula 4 puntos. La que lo haga en el segundo menor tiempo, 3, 2 y 1. Y por supuesto, si no llegan a explotar los 10 globos, la mayor puntuación lo consiguen aquella parejita que explote el mayor número de globos. ¿Están listos? El tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. Un, dos, bien. Ahí lo vemos a Rafi. Alejandra tiene que decirle qué tiene que hacer. Brinca, brinca. No, camina, camina encima, para adelante. La brinca. Ahí, ahí, ahí. Más para adelante. No, más para... Brinca. Ahí no. Más para... La abanicó. Para atrás, para atrás. Abanicó la primera. Por la derecha, izquierda, izquierda. Más para atrás, más para atrás. Ahí está, ahí está, ya explotó uno. La otra. Más para adelante, más para adelante. Espérate, espérate. Dale, brinca. Es un minuto que tiene para hacerlo, ¿eh? Recuerden que el minuto... Brinca, brinca. Ahí. El minuto corre. Brinca. Ah, porque brinca. Ella está cantando una canción de... Ahí brinca. Ahí va. Pero ella no le explica bien y las vejigas... Brinca. Brinca. Es que con brinca no tiene eso solamente. Dale, para adelante, para adelante. Brinca, brinca. Ella no quiere ganar, no, Aguiló. Dale, para adelante, para adelante. Porque dile, bájate un chica. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Bájate, hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera. Pero bueno, mi chica. Ay, Dios mío. Bueno, pero... Esplotó uno. Ahí, allá. Uno, pero de casualidad. Ella ni se... ¡Cierto! Se acabó el tiempo. Vemos la repetición en pantalla. Ay, Aguiló. La repetición la vemos ahí. Es bien corta. Comenzaron ellos. Son muy bien los Sánchez. Comenzaron ahí. Estaba ahí Alejandra diciéndole a Rafi que brinca. Esplotó uno. ¡Suscríbete al canal!